¡Hola amigos! ¿Qué tal? Aquí estamos con un nuevo video para el canal. Hoy vamos a hacer unas deliciosas papas chorreadas que las pueden hacer en familia o también comerlas. Les aseguro que quedan muy ricas para una muerta. Aquí ya tengo mis papas cocinando y las despunté ya que pueden ver que tiene cascarita y que no tienen en algunos lados. Así son despuntadas. Y le echamos una cucharadita de sal o a su gusto, como ustedes deseen. No le tienen que quedar muy saladas. ¡Por un demonio lo que faltaba! Porque es malo para la salud. Vamos a taparlas. Hay que se cocinen media hora. Y lo que vamos a hacer después es preparar nuestro guiso. Esto necesita cebolla larga, cebolla cabezona, tomate, ajos, comino, colorante, según a su gusto de los ingredientes que le quieran echar, como comino, colorante, laurel, queso. ¡Yo me llamo Ralph! Y esto es todo para nuestro guiso. Vamos a preparar. Y picamos el tomate de esta manera y como en rodajitas y después lo picamos como en cuadritos cada tomate para que no es que como en cuadritos de esta manera. Y aquí estamos picando la cebolla y hacemos lo mismo con el ajo, con el tomate y con la cebolla cabezona. El queso lo... pues antes lo habíamos partido en rodajitas para que se dice algo mejor. ¡Son expertos! ¡Expertos Bob! Bueno amigos, después de tener todo picado, lo siguiente que vamos a hacer es ir a preparar nuestro guiso. Ya picamos como en el ajo, la cebolla, tanto como la larga como la cabezona, el tomate y pues aquí tenemos nuestros condimentos que son comino y colorante. Ustedes le pueden echar otros como ya les dije al principio del video. Echamos aceite a nuestra sartén donde vamos a hacer el guiso pues para que no se pegue ni el queso ni los otros ingredientes y que no se queme. Después echamos nuestra cebolla para sofreírla y la sofreímos, la sofreímos bien hasta que... hasta que se sofría bien. Y después de que se sofría le vamos a echar la cebolla cabezona. Después le echamos el ajo. Ahí que se cocine todo. Lo revolvemos súper bien para que quede súper rico. La verdad huele súper bueno esto. Le subimos al fuego. Estoy cayendo. Si ustedes son niños deben hacerlo acompañado de un adulto para evitar accidente. Después echamos el tomate. Y lo revolvemos junto con los otros ingredientes. Después le echamos sal a su gusto. Y le bajamos cuando vayamos a echar la sal. Le echamos condimentos de su preferencia. Aquí yo le estoy echando comino y colón. Ya después de que revolvemos le vamos a echar el queso. Aquí lo tenemos. Como pueden ver es casi parecido a nuestro guiso de las arepas rellenas. Pero sino que aquí el guiso es con queso. Y pues el queso como es doble crema se derrite. Y la verdad es muy rico porque es queso fundido. Ah y por cierto. Si no han visto nuestro video de las arepas rellenas. Vayan a verlo. Les vamos a dejar una tarjeta de información por aquí arriba. O también se los vamos a dejar en la descripción. Bueno amigos. Como pueden ver el queso ya está bien derretido. Bien delicioso. Le vamos a echar leche entera. Bueno leche entera de su preferencia. Si quieren le pueden echar crema de leche. Al gusto de cada uno. Pero para mi quedaría muy lechoso. Una hora después. Bueno amigos. Aquí ya tenemos listo nuestro guiso. Huele súper bueno. Y se lo tenemos que echar a las papas. Esto. Es algo malo. Si. Bueno. ¿Quién tiene hambre? Esta por favor. Es muy buena. Mmm. Se ven buenas. Y van a saber súper bien. Mmm. Esta receta huele súper buena. Perfecta para hacer en familia. Súper sencilla. Si tú no sabes mucho de la cocina. Pues puedes hacer esta rica receta. Si vas de apuras. Pues. Esta es tu receta en media hora. Bueno amigos. Este es el final de este video. Espero que les haya gustado mucho. Si es así. Demuéstramelo con un like. Suscribirse. Los que no se han suscrito. Compartirlo con todos sus amigos. Para que también hagan esta rica receta. Que la verdad huele súper bueno. Y. Ver nuestros otros videos. La verdad. Mmm. Me encanta. Y. Quiero comérmela. Hasta luego. Número. Ya es suscribe. Tú dale like. Ya es suscribe eh.